Gran hermano en Telecinco. Buenas noches a todo el mundo. Estamos muy bien acompañados aquí en el plató hoy, ¿eh? Y además tenemos amigos. Unos amigos que son un matrimonio, que han estado aquí en distintas ocasiones. En este programa que mezcla momentos de puro cachondeo, de locura, con otros de seriedad. Y en algunos momentos con vuestra participación solidaria. Luego os tendré que dar las gracias porque me he enterado de algunas cosas que habéis hecho. En relación directa con este programa. Os hablo a los que estáis ahí, a los que estáis ahí. Pero vamos a ver un vídeo con una promesa. Lo vemos. Tú sabes que hace tres años estuvimos aquí en este mismo programa. Y decíamos lo mismo. Que Joaquín no era el criminal. Que pedíamos justicia. Que pedíamos un juicio justo. Pues gracias a vosotros, gracias a muchos españoles que creyeron en nosotros. Hoy Joaquín José ya no está condenado a muerte. Hoy espera un nuevo juicio. Y en esta ocasión estamos seguros que va a ser justo. Porque va a tener muchísimos observadores de diferentes colegios de abogados españoles. A miembros del gobierno. Y una buena defensa que no tuvo en el primer caso. Y al final probaremos la inocencia de Joaquín. Y como te he prometido un día estará aquí en tu programa. Esa fue la promesa que no tenía y lo sabe él bien. ¿Por qué cumplir? Naturalmente faltaría más. Pero la ha querido cumplir. La ha querido cumplir. Y hoy están con nosotros Joaquín José, Joaquín y Sara. Bienvenido. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Paul, ¡Gadiel! Joaquín José se va percatando poco a poco desde su llegada a España, desde su salida del Corredor de la Muerte, de que estos padres que tienen, bueno, la han armado pero muy bien armada. Tú no sabes lo que, bueno, sí ya vas sabiendo, sí ya vas sabiendo lo que han hecho en tantos programas y cuántas veces nos llamaban y decían que vienen mañana y yo decía, pero si mañana tengo el programa lleno, que vienen mañana porque en pasado no puede porque les interesa mañana porque ahora resulta que ya están a punto de conectar con una... Y yo decía, pues bueno, pues que se vengan. Y aquí estaban los dos tantas veces contándonos todo lo que iban haciendo para conseguir lo que parecía algo imposible. Es decir, este momento que estamos viviendo ahora, aquí, sin ningún tipo de exageración, que sabéis que a mí me gusta mucho exagerar, pero haciendo cachondeo, cuando son temas serios, pues no, no me gusta nada. Pero este es uno de los momentos que resulta, sin duda, un placer compartir contigo y con tus padres. Por lo tanto, yo lo que quiero en primer lugar es felicitaros por esa fe que no habéis perdido ni un día, ni un minuto, ni un solo segundo a lo largo de tantos años y de tanta lucha por conseguir la libertad que se ha conseguido. Haciendo justicia y también recogiendo ese imprescindible dinero que siempre nos ha llamado la atención, Joaquín José, en un país con pena de muerte parece que el dinero es esencial para poder demostrar la inocencia de una persona. Sí, lo más importante. Bueno, sin dinero estás perdido. Bueno, no solo el dinero, sino el apoyo de la familia, de amistades, de todo el apoyo que he recibido de toda España, ¿no? Bueno, hace un momento, mira, pasa a menudo una cosa, que lo que se comenta cuando faltan cinco minutos para empezar un programa en maquillaje o en los camerinos, a veces es más sustancial, se habla de una forma más coloquial que cuando ya empieza el programa, ¿no? Y dices, pero si es más interesante esto a veces que lo que luego me dirán. Yo quiero empezar por lo que me estabas contando hace un momento, luego hablaremos de muchos temas. Háblame de pisar la hierba y de mirar al frente. Bueno, cuando entras antes de ir al corredor hay una sección en la que no puedes pisar la hierba. Tienes que mirar al frente, tienes los vigilantes uno a cada lado, caminen contigo. Y bueno, en una de esas ocasiones me tocaba pasar de un edificio al otro. Otro chico venía al lado contrario, caminando, miró donde yo estaba y sin querer pisó la hierba. El vigilante le dijo, bruscamente, no te voy a decir las exactas palabras, pero dijo, has pisado la hierba, esta es mi hierba y ahora tienes que cortarla porque no está nivelada. Dice, yo no puedo ver nada, estoy esposado, con las cadenas en los pies estoy caminando lentamente porque no se puede caminar rápido. Él está haciendo lo mismo, lo estoy escuchando. Dice, ahora de rodillas y a cortar césped con la boca. Es un momento que te quedó grabado. ¿Esto es antes del corredor de la muerte? Antes sí, era el corredor. ¿Y cómo es el corredor de la muerte? Aún peor, peor este... Vamos a ver, yo, ni qué decir, lo hemos manifestado en muchísimas ocasiones, estamos contra la pena de muerte. Hoy el señor Bush ha dicho que la mayor parte del pueblo americano está a favor y por eso él tiene que respetar esa decisión. Yo creo que eso no es cuestión, que deba dilucidarse por mayorías ni minorías, simplemente no debe preguntarse jamás. Del mismo modo que no debe preguntarse si la gente es partidaria o no de la violación. No debe preguntarse. Pero en fin, siempre me he imaginado que como mínimo en el corredor de la muerte tratan bien a la gente o no la tratan mal. Pero parece que no es así. No, no es así. Todo lo que uno ve en las películas es lo que es. Es la realidad y a veces hasta más de eso. En el tiempo que yo estuve en el corredor me hacían preguntas. ¿Qué tal es el corredor? ¿Qué tal? Yo tenía que decir que todo era bien, que no había ningún problema, claro, porque estaba viviendo la experiencia. Tarde o temprano esa entrevista se acababa, tenía que regresar a mi celda. Pero las cosas en el corredor no son así. Son... Bueno, es como una pesadilla. No solo tienes la presión de que cualquier día te pueden firmar tus sentencias, sino que tienes la presión de los vigilantes, otros compañeros. ¿Cómo son los vigilantes? Bueno, parecen como de una película del Far West, con una gorra de estas, con botas, como que se acaban de bajar de un caballo, ¿no? Caminan, se les dice rednecks. Cuellos rojos. Cuellos rojos. Y conmigo, bueno, no he tenido problema directamente jamás en el tiempo que he estado ahí. Pero sí he visto el tratamiento de otros presos. Gracias al apoyo de mis padres y todos los demás medios de comunicación y todo lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, los vigilantes no iban a hacer un error como para hacer mal, ¿no? ¿Cómo sí cometieron con alguno de los reclusos que estaba ahí? Sí, con varios. ¿A uno le mataron? A uno le mataron. Y ocho de ellos están en el juicio ahora. ¿Ocho vigilantes están siendo juzgados por esa agresión a uno de los...? Sí, dijeron que se había caído intentando subir las rejas. Cuando lo encontraron a ese chico, estaba completamente cubierto de golpes. No se le podía reconocer la cara. Tenían impreso en el cuerpo, especialmente en el pecho, la parte de las botas de los vigilantes. ¿Le pisotearon? Lo pisotearon. Lo mataron. ¿Qué hizo él para que le hiciesen esto? Bueno, él era una persona que ya había tenido problemas con los vigilantes antes y el problema más grave es que antes de entrar en la institución, el crimen por el cual él lo juzgaron, fue asesinato de un vigilante. O sea que antes de entrar por la puerta ya lo tenía mal. O sea que él estaba, digamos, de mal rollo, digamos, ya con los que se encargaban de su seguridad. ¿Cómo está el personal allí? ¿Cómo está la gente? Porque hay gente que lleva 13, 14, 15 años. Mucho tiempo. Hay gente que lleva ahí, he conocido gente que lleva 17 años. ¿17 años? Sí. Y sales de ahí, bueno, sereno, tranquilo, concentrado en lo que quieres hacer o sales de ahí completamente loco como mucha gente que está ahí hasta ahora. De ahí solo se sale, bueno, no, hay tres vías, diríamos. Se sale muerto, se sale como tú, declarado inocente, o se sale en cadena perpetua o con graves condenas, ¿no? Claro. Si se revisa alguno de esos casos. Claro, es muy raro lo que me ha pasado a mí, casi único. El caso mío ha sido único. ¿Tú has conocido a los españoles que, hay un español también ahí? Sí. En Tampa. Dos de ellos. ¿Los dos están allí? Están en Rayford, sí. Y no los he conocido personalmente, solo a Julio Mora, que es el señor mayor de Sida de Ruedas. Y, bueno, he podido hablar con él y eso de vez en cuando, saliendo al recreo. ¿Hay momentos en que los reclusos podéis hablar entre vosotros? La hora del recreo. La hora del recreo. Son dos veces a la semana, por dos horas. Dos veces por semana, dos horas. ¿Que es como un patio? Sí, un patio con rejas alrededor, en el que tenemos que concentrarnos en el centro del patio y no arrimarnos mucho a las rejas. Y la verdad es que es la única oportunidad que tenemos de hablar. Al menos que estén en el mismo pabellón, que son 14 celdas. Entonces, por ejemplo, ¿esas celdas son? Sí, esa es más o menos la vista antes de llegar a las demás rejas que tenemos. Eso es lo que acabamos de ver. Sí, volvemos a lo que estábamos viendo, por favor, gracias. Ese edificio que veis ahí es donde hacen las ejecuciones. Y esa es la segunda planta. Yo estaba más abajo, en el primer piso que se hizo. Y desde mi ventana, que es la segunda celda, podría ver yo ese edificio. Ese es el edificio donde llevan las ejecuciones. ¿Cuántas ejecuciones has vivido tú estando ahí esos tres años? Si quiera siete, ocho. Siete, ocho. ¿Cómo es un día de ejecución? ¿Es especial? ¿Se nota alguna diferencia en relación con un día normal? Es triste. Hay un silencio, bueno, increíble. Lo único que se oye a veces en la madrugada, porque bueno, normalmente esta gente cuando la ejecutan, pues siete de la mañana más o menos. Pero lo único que se oye ahí es, a veces los chicos jóvenes, diecisiete, dieciocho años, se los oye llorar. El silencio es, bueno. Y es muy difícil, es muy difícil ese día antes. No digo que hay que vivirlo, porque no quisiera que nadie tuviera que vivir esa situación, pero nunca me imaginaba que ese sitio sería como era. Joaquín José, durante algunos años, tú fuiste partidario de la pena de muerte y tu padre te decía, no, eso no soluciona nada. ¿Y tenías alguna discusión respecto al tema de la pena de muerte? Eso nos contaba tu padre. Poco menos de tres años fue el total. Antes de encontrarme en esa situación, lo que ocurrió fue que tuve a mis hijas, claro, y me dejé llevar. La mentalidad de otras personas, algo que jamás he hecho. Yo he sido el primero en hacer las cosas por mí mismo y no dejarme llevar por nadie. Cuando dices me dejé llevar, ¿te refieres a que creías en la pena de muerte? La prensa, amistades, la forma que se pintaba a estas personas que estaban en el corredor, como asesinos de niños, el caso, por ejemplo, de Timothy McVeigh. Al que ejecutaron ayer. Sí. ¿Y ahora? Estaba en contra, completamente, completamente. Vamos a vivir el momento en el que, después de tantas ocasiones en las que hablamos con tu padre, se da a conocer la sentencia de ese segundo juicio, ¿vale? Vale. Me imagino que lo has visto ya en muchas ocasiones, pero este es ese instante. Pregunta si tienen la deliberación, dice que sí. Ese es el juez que te condenó la primera vez, ¿no? Sí. No culpable, ese es el veredicto del jurado. Bueno, en ese momento, en ese momento hay como una, haces como literalmente una mueca, no una expresión global de la cara, porque ahora hablaremos de lo que es esa especie de pared que has creado necesariamente para sobrevivir. Y que yo me imagino que todavía te tiene encerrado, todavía hay una parte de ti que tiene que liberarse, pero ¿qué experimentas en ese instante? ¿Te lo crees o crees que estás soñando? Bueno, cuando la primera vez pues era por una persona, o sea, me parece que era por el cargo del chico, ¿no? Y dijeron no culpable y dije, bueno, ya estoy un punto más cerca, o sea, falta la segunda parte. Y ahí es cuando recibí las noticias de que no era culpable de los dos asesinatos y de todas maneras intenté por mucho que quería evitar esas emociones. Es una mentalidad que hemos tenido que mantener en el corredor para mantenerse fuerte. Tú ya eras, Sara, Joaquín Cosey ya era retraído antes, ¿frío o no? ¿O se ha hecho frío allí dentro? No, él ha sido así siempre muy sereno, o sea, no, como siempre lo dije, un muchacho noble que no sentía así emoción así alguna, sino después él lo daba a notar. Pero él ha sido siempre así y mi hijo sigue igual. Yo lo veo y me parece mentira tenerlo aquí a mi lado, pero lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos y he dicho yo, yo no voy a llorar porque ya lo tengo a mi lado y soy la mujer más feliz del mundo, porque volver a él, le digo, muchas veces a mi hijo me ha costado cinco años, mucho tiempo para volverlo a parir y tenerlo vivo, porque es algo, yo la verdad que estoy feliz, estoy feliz y... Yo no quisiera que mi hijo más se me fuera de mi lado. Que no, ¿eh? Mire cómo la agarra, ¿eh? Que no se vaya, que no... Bueno, que si se base a viajes de placer y cosas parecidas, ¿eh? Pero... Y el otro héroe, porque nosotros siempre hemos considerado que los héroes... Sí, 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 se lo digo sinceramente, los héroes lo son en la vida cotidiana, otra cosa es en la ficción, pero hay héroes en la vida cotidiana, en esa desesperada lucha del día a día, de esas mañanas, de esas tardes, de esas noches, de esos mediodías, de esas largas y lánguidas horas, ¿no? Pero ahí ha estado, Joaquín, tantos y tantos días, ¿eh? También hay momentos que todavía esto es muy reciente, todavía debe ser como increíble. Bueno, yo sí estoy seguro de lo que ha pasado, ¿no? Bueno, tenía mucha fe, la prueba que yo quisiera tener el mismo pronóstico para las quinielas o para la lotería, ¿no? Porque yo un día dije que lo iba a sacar del corredor de la muerte, aunque me costara la vida y no me costó la vida. Posteriormente dije que jamás volvería al corredor de la muerte y antes de iniciarse el juicio se descartó pedir nuevamente la pena de muerte. Después dije que el juicio terminaría entre el 6 y el 8 de octubre, perdón, entre el día 6 y el 8 de junio y nuestro abogado decía que iba a durar de dos a cuatro semanas. Y no fallé, terminó prácticamente el 6 de junio. Y después le dije a todos los españoles, incluidos algunas veces en estos programas, que Joaquín estaría en España antes del 15 de junio y está aquí. O sea, no me he equivocado, sé que está aquí, sé que ha costado mucho trabajo, pero que todo es posible cuando se tiene fe, cuando se lucha y cuando se encuentra a alguien solidario como hemos encontrado nosotros aquí en España. Es increíble las cosas que a nosotros nos han pasado. Yo al principio lo apuntaba, pero yo quiero dar las gracias al público de Crónicas Marcianas. Porque hoy les decían, pero ¿cómo van a Crónicas Marcianas? Es un programa que no hacen más que payasadas y es una locura de programa. ¿Cómo van ustedes ahí? Bueno, siempre Crónicas ha tenido un público que entiende que se puede hacer el loco para pasarlo bien y para irse a dormir medianamente contento y satisfecho, que no hay ningún mal en ello. Pero que también en ocasiones hay parajes totalmente serios. En el programa los ha habido y los habrá siempre, pero en todo caso los hay solidarios. Y no vamos a dar cifras, porque no es la cuestión, pero hace un momento me contaban que alguna de las veces que venían aquí poníamos la cuenta bancaria. Y me han hablado de cantidades que vosotros habéis aportado en muy pocas horas, en 48 horas apenas, y que han ayudado a todo este larguísimo y costosísimo proceso. Y yo tengo que deciros que entendéis muy bien este programa. Lo entendéis perfectamente. El lenguaje de Camerino, que es el que tantas veces me gustaría trasladar aquí, creo que se me ha escapado decir, no, no, si el público de este programa es de puta madre. Pero es que es verdad, por un día voy a hacer, voy a hacer yo el pelota con el público, pero es cierto completamente. Porque una cosa es hablar de las cuestiones, la otra es mojarse y ser solidario. Nosotros siempre lo dijimos, Javier, en el momento que nosotros más necesitábamos, él estuvo allí, presente. Y la verdad, lo agradecemos mucho porque el público, como bien lo dices tú, de Crónicas Marcianas, en 48 horas nos dejó 10 millones de pesetas que las necesitábamos. Y gracias a ese público, nosotros hemos logrado que esté mi hijo aquí presente. Porque si no hubiera sido así, no lo tuviéramos aquí en carne a mi hijo a mi lado. Por ejemplo, en febrero del 98, guárdeme usted de mentir, en cuanto le caía una lágrima a tu madre, yo le hacía fuerte. Y no redundábamos en ello, en pan terrorista, que tú ya sabes, de reality cutrillo, ¿no? Pero alguna ha vertido en el programa, ¿eh? Mira. Mi hijo sufre mucho. Nosotros somos felices cuando lo vemos al llegar. Y cuando ya salimos, salimos tan derrotados. Y vernos tan impotentes sin poder hacer nada. Por eso nosotros le pedimos a todos los que puedan de buena voluntad ayudarnos, porque no se trata, no se trata de un delincuente, se trata de un inocente que pide justicia y unos padres que sufren. Yo esto no se lo deseo a ninguna madre, que pase en estas condiciones como nosotros estamos pasando en este momento. Y hoy, tanto tiempo después, porque esto era en el 98, en el 98, pasan los años rapidísimos, pero me imagino que ahí adentro, ¿no? No, es la primera vez que veo, se me ha dejado un poquillo... Viva la gente, viva tu madre. Viva la gente, viva tu madre. Sí, fue. Óyeme, y allí dentro, mira, te estás viendo allí dentro todavía. La noche, yo me imagino que es, no sé, ¿qué es más espantoso? ¿La cotidianidad de cada día o la noche? La noche es terrible, la noche es terrible porque no se puede dormir, tienes que dormir con tapones en los oídos, algo que lo había hecho tantos y tantos años que al salir, no, me desperté una madrugada, cuatro y media, y era, bueno, se oía solo silencio, o sea, y en eso, todo ese tiempo en el corredor era ruido, ruido de vigilantes, ruido de compañeros que ya no están tan bien que se diga. Es muy difícil dormir ahí. Y luego tienes, y si te quedas dormido, vigilantes que vienen a hacer las revisiones de celdas... A cualquier hora, ¿no? A medianoche, por ejemplo. Cualquier hora que ellos quieran. Frío por la noche, nos decías. Mucho frío. Eso es lo que yo, vamos a ver, la pena de muerte es una atrocidad, ¿no? Pero hay toda una cadena de pequeñas atrocidades previas, es decir, ¿por qué tiene que hacer frío? ¿Por qué no hay calefacción? Esa es una pregunta que no, en fin, no tiendo a responder. Parece que un frío atroz por la noche. Sí. Tienes que dormir con todo lo que puedas pillar. Y de todas maneras pasa frío y... ¿Y las revisiones? Tienes que... Que quitarte toda la ropa. Y tienes que estar así mientras yo se reviso en tu celda. Y bueno... Tienes que quedarte quieto. Y sufrir ese frío sin temblar. Es... Te dicen que si tiemblas no te dejan acostar de nuevo. Claro. Tienes que dejar de temblar. Tienes que dejar de temblar, te dicen. Completamente. Le tienen ahí el... Vamos a ver, las ventanas, vamos a contar eso. Las ventanas están abiertas y están las rejas. Sí. Entonces hace un frío impresionante en invierno. Y le dicen que si no deja de temblar no te van a dejar acostar de nuevo. No. O sea, ¿qué son? Unos sádicos. Vamos a ver, ¿quién está más loco? ¿Los vigilados o los vigilantes? No, lo digo porque seguramente, intentando entenderlo todo, seguramente si uno llevase allí mucho tiempo vigilando a personas que van a ser ejecutadas, acabaría loco también. Pregunto. Es una tortura psicológica que hacen allí con ellos como para que ellos nunca estén bien. Por eso es que muchos salen locos de allí. O sea, no pueden estar más... En cinco años, en tres años, muchas veces ya están locos. Ya tú no sabes si ese está normal o... Por eso nosotros tratamos de ayudarlo a él, de ir todas las semanas. O sea, no fallar. No fallar porque si nosotros fallábamos, iba otra persona que lo podía sacar durante esas cinco horas a mi hijo de ahí de la prisión. Pero es algún daño. Por eso muchas veces yo digo lo que mi hijo a nosotros no nos ha contado. Y yo, el día en que yo sepa, ahí sufriré porque saber que uno estaba bien fuera y él cuánto ha estado sufriendo. Por eso era mi pena, mis llantos y me sentía, como digo muchas veces, impotente de poder ayudarlo, de poder salvarlo. Y ahora, la verdad... Pero se decía últimamente que no podía tocarle. No, no, últimamente yo a través de un cristal era la única forma donde yo lo podía visitar a él y me dolía tanto, era tan fuerte que yo hasta lo veía encadenado, que decía, ¿por qué me lo traen así, encadenado, si está detrás de un cristal? Pero no, es para torturarlo. Tengo una duda ahora. Si continuar haciéndote preguntas o no, pero estás aquí y eso se acabó para siempre, pero sí debe cambiar la mentalidad de la gente para que esto no suceda. Y desde ese sentido me siento legitimado para continuar haciéndote preguntas. ¿Qué se podía tener en la celda? ¿Qué es lo que te dejaban tener? Bueno, teníamos un cajón donde teníamos que tener todas las cosas. No podíamos tener absolutamente nada en la pared, nada en ningún otro sitio. Esto me hace gracia porque nos permiten tener una tele y un radio. El radio lo venden ellos mismos. Y cuando pasan tours de personas, les dicen, mira, tienen tele, tienen radio, etc. La tele y el radio no sirven. ¿Por qué? La antena general casi siempre no funciona. Está completamente dañada, tiene algún problema y de vez en cuando podemos escuchar unas pocas estaciones en el radio, ver unas pocas cosas en la tele. La mayor parte de días no hay tele ni radio. O sea, que tú puedes pasar semanas y no te estás ni enterando de lo que sucede fuera. Y bueno, si pasan el correo, si quizás recibas la prensa, la pasaban a las ocho o nueve de la noche y eso sí te la pasaban porque el correo, el correo, bueno, si querían te lo daban y si no, ya sabes, desaparecía. Yo gracias a Dios recibía cartas y gracias al apoyo de mis padres y tanta gente... Hay un momento en el juicio, tu abogado asegura que el peor momento fue un viernes cuando un detective de policía llamado Figaredón declaró que en una conversación telefónica grabada con tu ex mujer tú te inculpabas del crimen. Es la célebre conversación, el vídeo, etc. Esa declaración terminó a las cinco menos cuarto de un viernes y el juez quería parar para el descanso del fin de semana. Y el abogado se empecinó en decir esto no puede pararse en este momento. No puede pararse en este momento. Logró... Dice que si en ese momento se suspende la sesión y el jurado se va con la impresión de lo que se dijo en ese vídeo, te hubiesen condenado. Pero logró que el juez aceptara alargar hasta las cinco y llamó a un testimonio que dijo que lo que había leído el detective era una transcripción hecha por el padre de una de las víctimas. Por el padre de una de las víctimas. O sea que el jurado se fue de fin de semana pensando que el testimonio del detective estaba manipulado, lógicamente. En lugar de marcharse pensando todo lo contrario. Hay un momento en todo el proceso, me imagino, que uno debe sentirse como un péndulo yendo en dirección a una cadena perpetua, porque entonces ya sabíamos que no se pedía la pena de muerte, pero cadena perpetua o libertad, ¿no? En el momento en el que se lee la sentencia, se lo pregunto al padre, en el momento que van a leer esa sentencia, ¿usted las tenía todas o no? Sí, yo ya sabía. ¿Usted estaba convencido de que era de inocencia? Sí, sabía. Además, un minuto antes salió mi abogado, o sea, el abogado Peter Raven, y yo le vi la cara, nos hizo un guiño con el ojo, yo veo poco, pero ese guiño lo vi como que estuviera perfectamente bien de mi vista, y yo le agarré la mano a mi esposa y le dije, tranquila, que ya está. Esto se acabó. Y efectivamente, de toda manera, ella lo mismo da que le digas que le ha tocado la lotería o que me he muerto yo, se desmayó igual, ¿no? O sea, que se desmayó el día que lo sentenciaron a muerte y el día que lo liberaron, o sea, que fue exactamente, creo que estuvo más tiempo desmayada ahora en esta ocasión que al principio, ¿no? ¿Se desvaneció usted? Sí, completamente, completamente. La tuvieron que cargar entre dos o tres. Me quedé con la mente en blanco y no podía, no, no, no podía reaccionar y mi hermana me decía, ¿qué te pasa? Lo mismo, Joaquín, tranquila, tranquila, que ya nuestro hijo es libre, nuestro hijo es libre, lo único que yo entendía, pero estaba desmayada. Yo no, no, yo sabía que mi hijo lo iba a liberar porque la noche anterior, como cuatro veces me desperté y en mi mente lo único que oía cuando me despertaba era no guilty. No guilty. Sí. O sea, no culpable. Pero las cuatro veces y yo fui bien segura, dije, yo aquí me voy a poner lo más bonita posible porque yo sé que a mi hijo lo voy a sacar fuera y así fue, así fue. No se pudo en el momento porque había que hacer muchos otros papeles, pero yo sé que mi hijo lo he tenido al día siguiente y ya te digo, fue algo maravilloso. Cuando lo tuve a mi lado fue como que... Hay una cosa que nos indignó muchísimo, estábamos aquí y no podíamos soportar ya, que cuando ya se había pronunciado el no guilty, te ponen las esposas y te llevan a la cárcel, a pesar de que fuese cuestión de horas. Ellos dicen que eso es parte del proceso, que tienen que hacer. Pero vamos a ver, si un señor ha estado en el corredor de la muerte, lleva un proceso de cinco años en la cárcel y le declaran inocente, no podrían, digo yo, agilizar este proceso. Señores, tienen que aburrir la pena de muerte, a ver si se entera el señor Bush y nos está viendo. Pero además, también tienen que agilizar que cuando alguien es declarado inocente, haya un funcionario allí que ponga el sello y le suelten en ese momento y no se vaya otra vez. yo me imagino que tú no, debemos quedarse uno diciendo, me vuelven a llevar preso. Sí, sí, pero... ¿Cómo fue ese, cuánto estuviste en la cárcel? Hasta el día siguiente. ¿Cómo fueron esas horas, esa noche? Largas, bien largas. Estuve despierto toda la noche hablando con mis compañeros. Me dio mucho lo de las cadenas, no solo en las manos, sino en los pies también. Te pusieron de nuevo las de los pies. Y en el coche también atrás tuve que andar en la caja, o sea, igual como que si hubiese venido ese día a juicio y hubiese rezado a casa. Yo no entiendo. No lo sé. Ten en cuenta que nosotros veníamos pidiendo hacía ya dos meses que se movilizara nuestro servicio del Ministerio Exteriores, ¿no? Esperaban la sentencia para hacerlo. Se movilizó todo el mundo. Aquí hubo llamadas de todas partes, de la Casa Real a la que agradecemos muchísimo, del Ministerio Exteriores, del Departamento de Asuntos Consulares, el cónsul, el embajador en Estados Unidos se volvían locos para tratar de sacarlo lo antes posible. Pero si no hubiera sido todo esto y todavía salí con una protección consular por lo menos cuatro horas antes de lo que tenía que haber salido, podía haberse pasado hasta un mes siendo inocente todavía en prisión hasta que se hacen todos los documentos de escarcelación. porque es un ciudadano extranjero y de ahí pasaba el Departamento de Inmigración y el Departamento de Inmigración tenía que ver una orden, el juzgado tenía que mandar a Inmigración de Washington la notificación de que había sido exculpado totalmente. Washington mandaba a Florida de que ya podían exculpar y Florida, lo que es la capital de Florida, Tallahassee, mandaría a Tampa, a Inmigración de Tampa. Podría haberse pasado un mes más. Afortunadamente, gracias a vosotros, lo tengo que decir una vez más, a todos los medios de prensa de España, a todos los medios de comunicación, se logró esto. Porque claro, la presión era muy fuerte y no podíamos permitir que un día más pasara en prisión. Vamos a ver el momento de la salida de prisión. Vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias.